Si hay algo que tiene el barrio de Palermo, son lugares por descubrir. Por eso hoy en Folklore Club te presentamos La Paila, un lugar muy especial que revaloriza el patrimonio de nuestro norte argentino. ¿Me acompañan a recorrerlo? Estamos con Orlando, uno de los fundadores de este rincón norteño en esta gran ciudad. Hola Orlando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos. Gracias por la visita. Bueno, queríamos preguntarte, estamos en pleno Palermo y sabemos que es un lugar que tiene una trayectoria que viene ya desde hace 15 años aproximadamente. Queríamos saber cómo comenzó La Paila y que nos cuentes un poquito cómo surgió. Bueno, La Paila ahora el 22 de diciembre está cumpliendo 15 años. Bueno, surgió con las ganas de remontarnos a la niñez y a la adolescencia en la cual yo me he criado en Catamarca. Y bueno, después de transmitir todo un poco desde el lado de la gastronomía, todo lo que aprendí de la familia y de la abuela más que todo. Y ya que me nombraste la gastronomía y la abuela, sabemos que La Paila tiene que ver justamente con esto de la abuela, de la gran olla, donde cocinaban, donde hacían mermeladas y guisos. Bueno, un poco, ¿en qué consiste las comidas regionales que ofrecen? Bueno, todo lo de la olla, justamente la gran olla de cobre que es La Paila, es donde, como bien decías, toda la parte de esta gastronomía que existe tan fuerte en el norte de elaborar las mermeladas y los dulces y las jaleas y los arropes con las diferentes frutas de la zona. Y la elaboración de algunos productos o algunas comidas, en realidad, como los tamales, las humitas y, bueno, los tradicionales guisos norteños. ¿Los artistas reconocidos que han pasado por La Paila, quiénes fueron? Tuvimos en todos estos años un gran ciclo que fue desde los comienzos prácticamente de La Paila, que estuvieron 10 años consecutivos, o el gran grupo vocal cantoral. Ellos estuvieron 10 años consecutivos una vez al mes. Raúl Olarte, un gran genista de Humahuaca, también estuvo alrededor de 10, 11 años todos los meses como artistas continuos de La Peña. Y esto es por darte algunos nombres, pero han pasado, no sé, artistas recordados como Ricardo Vilca. Y bueno, siempre tuvimos desde un gran acompañamiento al comienzo, cuando recién empezamos, fue que Mercedes Sosa también nos visitó un par de veces en los comienzos. Y bueno, fue como que nos ayudó y nos dio un impulso a seguir adelante con todo esto. ¿Qué tipo de talleres se dictan acá en La Paila? Y los talleres, bueno, estamos con talleres de danza folclórica, con talleres de canto, después hay un taller de violín, talleres... Y bueno, también salimos un poco más también, hay talleres de yoga, hay danza contemporánea, talleres de tango. Bueno, Orlando, muchas gracias por esta nota, muchas gracias por recibirnos en La Paila, que la verdad que es un ambiente muy cálido, nos trasladamos un poco al norte de nuestro país. Y bueno, nos quedamos a ver el show de hoy, que me contaron que hay un invitado de lujo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la visita. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Lito, ¿cómo estás? Sabemos que sos habitué de este lugar. Queremos saber qué tiene La Paila para vos. Bueno, La Paila tiene un significado para mí muy importante. Como vos decís, soy habitué, no solamente como músico, sino como comensal de La Paila también. Pero me encanta venir a cantar acá. Creo que fue uno de los primeros lugares en los que yo comencé a cantar. La contención que le dan a todos aquellos que defienden y difunden todo lo que es nuestra música. No solamente el folclore, es la música ciudadana, la música popular de Argentina y también de las Américas. Bueno, estamos en la previa de lo que va a ser tu show. ¿Qué traes para hoy? Bueno, este va a ser un show nuevo. Yo venía haciendo un show diferente. Este show, y en adelante va a ser un ciclo, se va a tratar de compositores, de cantautores rosarinos. Bueno, y si bien hoy va a ser un show distinto, sabemos que vos trabajás mucho con lo que es la música y el repertorio latinoamericano. ¿De dónde viene este interés por lo latinoamericano? Bueno, sí, tiene un fundamento muy importante, que es... Yo comencé a cantar en el coro del Centro Cultural San Martín, que dirigía el maestro Damián Sánchez. Él es el que nos inculcó a nosotros esa pasión por la música latinoamericana. Bueno, Lito, un placer escucharte, un placer esta conversación. Y bueno, vamos a quedarnos acá a ver un ratito el show. Así que te agradezco muchísimo por esta nota y todos los éxitos. Gracias a vos, Lía. Ojalá lo disfruten. Y un saludo muy grande para la gente de Folclore Club. Quiero ser también dueño del cielo y un final, pero es preciso que me enseñes a volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!